Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para el blog de la plataforma de contenidos politicaymedios.net. Hoy vamos a hacer una entrada algo diferente, con un perfil más práctico, dirigida a todos aquellos de vosotros, estudiantes que acabáis de terminar el grado, que estáis pensando hacer un máster. Os voy a hablar del máster en estudios avanzados en comunicación política para aquellos que estéis a punto de terminar o hayáis terminado periodismo, comunicación audiovisual, publicidad, carreras en general relacionadas con la comunicación o también sobre la psicología, la ciencia política, etc. Bueno, pues todos vosotros que tengáis este perfil, que os interese la política, que os interese la comunicación, por lo tanto, que os interese la comunicación política, os voy a hablar del máster en estudios avanzados en comunicación política de la Universidad Complutense de Madrid. No quiere decir este que este sea el mejor máster en comunicación política o que no existan otros másters en comunicación política en España. Lo que sí yo puedo ofreceros en este vídeo es información sobre el máster que yo conozco, coordino y doy clase, para que seáis vosotros los que sopeséis y busquéis información de otros másters y toméis una decisión al respecto. Así que este vídeo os va a dar siete pistas para sacar el mayor provecho posible al máster en estudios avanzados en comunicación política. ¡Comenzamos! La página web del máster en estudios avanzados en comunicación política es en el lugar en el que centralizamos toda la información referente a la web, información que va desde el proceso de matrícula hasta el plan de estudios y hasta cuestiones de organización interna de la web. Es muy importante que la conozcáis y que la visitéis de vez en cuando, que sepáis la información que allí está disponible. ¿Quieres echarle un vistazo? Venga, vamos a echarle un vistazo. Esta es la página principal de la web del máster en la que tenemos un menú en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos cosas interesantes para los alumnos en el curso corriente. Por ejemplo, ahora mismo hay una serie de convocatoria de becas abiertas y en la sección noticias y novedades pues vamos comentando cuestiones importantes del día a día de la vida del máster. Por eso es importante que os asoméis a esta página web de vez en cuando. Luego también cuestiones como la matrícula para el siguiente curso, los exámenes de febrero, un montón de cosas. Bueno, el menú de la parte de arriba os lo voy a describir muy brevemente. La presentación es una sección sobre cuestiones de comunicación política en general y del máster en particular. No tiene mayor importancia. El acceso a la titulación no vamos a entrar. Es un lugar de la página web del máster en el que se explica el proceso de matriculación. Este otro enlace, plan de estudios, es muy interesante y yo creo que tenéis que controlarlo y visitarlo de vez en cuando. Aquí siempre habrá en esta primera parte una sección dedicada al curso corriente. En este caso es el 17 y 18 en el que tendréis el horario y el calendario académico. Veis aquí primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre y os podéis descargar el calendario académico, los horarios del máster. Calendario académico de la facultad de ciencias de la información con los festivos, el principio de las épocas de exámenes y todas estas cosas. Bueno, este es importante que lo que lo tengáis. En plan de estudios pues tenéis información sobre asignaturas, guías docentes, información muy rica sobre todo lo relacionado con el fin de máster y para aquellos que así lo deseéis cuestiones de tesis doctoral. Por lo tanto, el enlace de plan de estudios es muy importante. No vamos a entrar en el sistema de garantía interna de la calidad. Aquí pues se describe la figura del coordinador, que soy yo, de la comisión de coordinación, de la comisión de calidad y todo el mecanismo para presentar quejas en el caso de que los alumnos tengan algún tipo de problemas. Y por último, los enlaces externos, pues enlaces a cuestiones a otras webs de comunicación política. Y vamos a terminar este primer repaso muy acelerado de la página de comunicación del máster en estudios avanzados en comunicación política con este enlace profesorado y recursos materiales. Para que veáis, por ejemplo, en el profesorado tenéis a cada uno de los profesores, la asignatura que dan, el currículum de cada uno de ellos, su línea de investigación y su contacto. De manera que podéis investigar quiénes os van a dar clase en todo momento. Bueno, esto es básicamente lo que nos ofrece la página web del máster en estudios avanzados en comunicación política. Asiste regularmente a clase. No sólo porque la asistencia en el máster en estudios avanzados en comunicación política sea obligatoria. No sólo por eso. Tengo en cuenta que te estás matriculando en un máster de asistencia obligatoria. Pero no sólo por este componente normativo. Yo te diría que hay dos grandes elementos, dos grandes razones por las cuales es muy recomendable asistir más o menos regularmente. Siempre puedes faltar algún día, ¿no? Pero asistir regularmente a clase. Dos grandes motivos, digo. En primer lugar, porque se asimilan mucho mejor los conocimientos. No es lo mismo un aprendizaje paulatino día a día en el que directamente vas asimilando las lecciones que ponen en marcha los profesores. Que, pues, el último día recibir unos apuntes y estudiar todo así como a mogollón, ¿no? Esto no es la UNED. Con todos los respetos a la UNED que ofrece una labor muy importante, pero es otro modelo educativo. Aquí el aprendizaje debe ser regular. Tenemos que ir aprendiendo poquito a poco para que luego, pues, se interiorice mucho mejor. Este es el primer motivo por el que es importante que acudas regularmente a clase. Pero el segundo motivo tan importante o incluso más que adquirir de una manera mucho más natural los conocimientos es el hecho de tejer una red de contactos. Ten en cuenta que tus compañeros de promoción se van a dedicar también a la comunicación política y es probable que muchos de ellos, lo sabemos por la experiencia de alumnos de otros años, van a ocupar puestos de gran relevancia. Por lo tanto, tejer una red de contactos y cuidar esos contactos, establecer una toma de contacto día a día con ellos, es importante para las salidas laborales el día de mañana. Por lo tanto, estos son los dos grandes motivos por los que te recomiendo que asistas regularmente a clase. Conoce y utiliza la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información. Es una biblioteca increíble, con un grado de especialización en cuestiones de comunicación absolutamente asombroso. Ten en cuenta que tanto la Biblioteca de Ciencias de la Información como en general la red de bibliotecas de la Universidad Complutense constituyen el segundo fondo bibliográfico más importante en lengua castellana del mundo, solo por detrás de la Biblioteca Nacional. Así que hay que sacarle provecho. Además de un montón de libros sobre comunicación, sobre política menos, pero siempre podéis acudir a la Biblioteca de Ciencias de Políticas y Sociología. Además de los libros, yo llamaría la atención que le echaseis un vistazo a los artículos que allí se pueden conseguir, porque la Universidad Complutense está abonada a la mayoría de las grandes revistas académicas del mundo. De manera que podéis, además a través de internet, podéis descargaros en PDF la mayoría de estos artículos que resultan muy interesantes para aprobar el máster en Estudios Avanzados en Comunicación Política y, sobre todo, para realizar el tan temido trabajo fin de máster. ¿Sabías que la Universidad Complutense de Madrid tiene un servicio de software en la que se pone a disposición de toda la comunidad de la Universidad Complutense, profesores, personal administrativo, pero también los alumnos, de una serie de programas muy útiles? ¿Sí? ¿A qué no lo sabías? Bueno, vamos a echarle un vistazo a la página web para que veas todo el material que puedes instalarte por el mero hecho de ser alumno de la Universidad Complutense. Vamos a verlo. En esta dirección web que aparece aquí, sysoft.ucm.es, pues tenéis en los servicios informáticos la biblioteca de software. Para que veáis, en la sección de software científico aquí, pues todo lo que tenéis a vuestra disposición. Entraros, por ejemplo, en sistema operativo, para que veáis lo que hay. ¿Sí? Pues tenéis Windows. Tenéis Windows 8.1, 8.1 32 bits, el 10. Bueno, miren, y por ejemplo, vamos para atrás, para que veáis. Entramos, por ejemplo, en Adobe. Fijaos, todas estas cosas. ¿Vale? Tenéis que navegar identificados. Imaginaos que os interesa el Adobe Acrobat, ¿no? Hacéis clic aquí. Veis la que queréis. Para Mac no. Yo uso PC. Le dais a solicitar y ya os lo podéis bajar. Dais clic y se bajaría. Ahí, es decir, existe un montón de programas a vuestra disposición en la biblioteca de software de la Universidad Complutense. Ser consciente de ello y si os interesa, eso os facilita la labor, pues bajaros e instalar este software totalmente gratuito por el hecho de ser alumnos. Piensa bien las asignaturas optativas que te matriculas. Lo ideal sería que elijas unas optativas que vayan en la línea del trabajo fin de máster que vas a hacer y un poco también en la línea de la especialización que buscas en tu perfil de experto en comunicación política. En el máster tienes toda la información sobre todas las asignaturas y especialmente sobre las optativas, desde la guía docente hasta los profesores y su currículum, etcétera, etcétera. Piénsalo bien. Lo ideal es que refuerce que tu elección de optativas sea un todo para que refuerce un perfil determinado que buscas en tu currículum de comunicación política. Así que elige bien las asignaturas optativas. No le tengas miedo al trabajo fin de máster, al siempre temido TFM. El TFM es uno de los elementos que hacen que algunos alumnos no terminen obteniendo el título de máster, pero no hay que tenerle miedo. Tenemos que pensar en el TFM como un trabajo de especialización, como un trabajo de profundización en un tema que nos pueda aportar muchísimo, pero que no debe ponernos nerviosos. Tenemos que elegir a un profesor adecuado y un tema que nos apasione, que en el que poquito a poco nos convirtamos en un gran experto. Pero sin embargo, por otro lado, tenéis que tener en cuenta que el TFM es un paso hacia la obtención del título. No va a ser el trabajo de vuestras vidas. Así que tranquilos si al final hacéis un TFM menos ambicioso de lo que queréis. Ya tendréis tiempo de profundizar en el tema. El TFM tiene que ser una introducción a un tema que os guste, pero que os permita obtener lo más importante de todo, que es que saquéis el máster adelante. Bueno, la elección del tema es uno de los elementos que más dificultad suele tener en los alumnos, por la experiencia que tengo coordinando el máster en estudios avanzados en comunicación política. Para eso, hemos puesto en marcha un sistema de orientadores. Es decir, a cada uno de los alumnos que se matriculan en el máster, le corresponde en suerte un profesor que le orientará sobre cuál es el profesor más adecuado para el tema, para el área que está pensando sobrevivir, que está pensando hacer el TFM. Así que consulta a tu orientador y no tengas miedo. Haz un TFM bueno, bonito y barato. Barato en el sentido de que te permita titularte. Luego tendrás tiempo para profundizar en el tema. El TFM es solo una introducción. No le tengas miedo. Busca tu tema. A veces, descubrir cuál es el área de especialización de la comunicación política que más nos gusta, nos lleva un cierto tiempo, una cierta reflexión. Y al hilo de elección de tema para el TFM, podemos encontrar un lugar en el que nos sentimos cómodos. Un pequeño espacio dentro de la comunicación política en el que tú seas un gran experto, en el que tengas algo que decir, en el que, en ese área, tú eres una referencia. Busca ese tema, cuídalo, investiga sobre él y hazte un gran experto en ese tema. Será una ventaja diferencial, tanto en el ámbito profesional de la comunicación política como en el ámbito académico. Bueno, estas son las siete pistas, las siete tips, las siete recomendaciones que yo te ofrezco si estás pensando matricularte en el máster en Estudios Avanzados en Comunicación Política. Estoy seguro que si las tienes en cuenta, le sacarás provecho al máster y reforzarás tu currículum y estarás en condiciones de enfrentarte al mercado laboral o de afrontar una tesis doctoral, que son los dos grandes objetivos del máster. Y nada más, si te ha gustado este vídeo, te recomiendo que te suscribas en la página web de politicaymedios.net, en el menú de la derecha, hay un botoncito, haces clic y ahí te suscribes en correo electrónico y estarás al tanto de todas las novedades de la página web. Y si accedes a este vídeo a través de YouTube, pues muy fácil, te suscribes, le das a la campanita y lo mismo, no te pierdes ninguno de los contenidos que semanalmente subimos a nuestro canal de YouTube. Y nada más, como siempre os digo, ¡salud y ciencia! ¡Suscríbete!